Eres el final de mi viaje La encenada donde mi ansiedad Puede al fin soltar el equipaje Y admirando tu paisaje Empezar a descansar Eres ya mi última aventura Un oasis de tranquilidad En el vendaval de mi locura La respuesta a mis preguntas Y mi única verdad Amándote Mi vida es diferente Amándote Es fácil sonreír Y nada más puedo decir Que viviendo junto a ti Soy tan feliz Como un niño feliz Amándote Mi vida es diferente Amándote Amándote Es fácil sonreír Nada más puedo decir Que viviendo junto a ti Soy tan feliz Como un niño feliz Tienes en tus manos Mi futuro Mi pasado No es más que un borrón Nunca un sentimiento Tan profundo Tan hermoso Tan hermoso Limpio Y puro Inundó Mi corazón Amándote Mi vida es diferente Amándote es fácil sonreír Y nada más puedo decir Que viviendo junto a ti Soy tan feliz como un niño feliz Amándote mi vida es diferente Amándote es fácil sonreír Nada más puedo decir Que viviendo junto a ti Soy tan feliz Como un niño feliz Amándote mi vida es diferente